¿Qué es la Diputación de la Diputación? Creemos que es el momento de pedirle que sean las Administraciones públicas las que hagan los esfuerzos, ya que los ciudadanos son los que han hecho el esfuerzo hasta ahora. La mejor forma es intentar bajar los impuestos. Como sabéis, la Diputación no tiene competencias para bajar los impuestos. Lo que sí tenemos es la viabilidad económica que hemos conseguido en el Patronato de Recaudación y la posibilidad de gastar ese dinero en operaciones como esta en bonificar el IBI, en hacer una subvención a los ciudadanos de la Axarquía en lo que se refiere al recibo del IBI. A poner en marcha, a principios del 2014, en la provincia de Málaga va a beneficiar a aproximadamente medio millón de personas, unos 100.000 hogares, una bajada del IBI entre el 10 y el 50%, y donde la Diputación tiene previsto invertir aproximadamente unos 5 millones de euros para toda la provincia. Estamos hoy en la comarca de la Axarquía, que es la mayor beneficiada de este plan. Van a ser 1,9 millones de euros, casi 2 millones de euros, los que se van a destinar al IBI de las más de 39.000 viviendas de la Axarquía que se van a beneficiar de este plan. En total, sabéis que hay 31 municipios aquí en la Axarquía, los 31 municipios se van a beneficiar porque los 31 tienen encomendado al Patronato de Recaudación, la recaudación de sus tributos, y en total aproximadamente unas 200.000 personas, 200.000 vecinos que viven aquí se van a beneficiar de este plan.